¿Qué hubiera pasado si Ethan Winters aceptaba la oferta de Heisenberg y unían fuerzas para derrotar a Miranda? Pasada la mitad del juego, mientras Ethan está haciendo todo lo posible para armar a su hija Rose, recibe una propuesta de uno de los señores del pueblo, Carl Heisenberg, que quiere unir fuerzas y usar a Rose para derrotar a Miranda de una vez por todas, dándole su ansiada libertad. En el juego, Ethan rechaza esta oferta inmediatamente, pero, ¿y si hubiera dicho que sí? ¿Qué hubiera pasado? Primero, ¿por qué Ethan no aceptó la alianza? Bueno, hay dos razones. La más obvia y aceptada es lo que dice Ethan, que no quiere que su hija se convierta en un arma. Es lógico, no sabemos cómo afectaría esto a Rose, podría causarle dolor o incluso costarle la vida. La otra razón es que Ethan no confiaba en Heisenberg. El juego deja en claro que es despiadado y sádico, como vemos en su primer encuentro. Juega con Ethan antes de intentar matarlo en un gran espectáculo. Entonces, ¿por qué Ethan confiaría en alguien así? Alguien que ya intentó matarlo. Por eso es muy difícil hacer que Ethan cambie de opinión y acepte la alianza. Pero igual tenemos que hacerlo porque de eso se trata el video. Así que, en este universo, Ethan decide aceptar la oferta. Hay varias implicaciones antes de la batalla final. Primero, Ethan no tendría esa reunión con Chris donde explica la información muy vital de que la mía que mató al principio no era su esposa, sino Miranda, por lo que, a los ojos de Ethan, Chris seguiría siendo el villano. Segundo, Ethan no se estaría muriendo ya que Miranda nunca le habría arrancado el corazón. Todavía estaría en su prime. Chris y su equipo todavía operan como lo hacen en el juego. Se infiltran en la aldea, rescatan a Mía y ponen una bomba en la megamiseta. Miranda estaría al tanto de la unión entre Ethan y Heisenberg, así que se prepararía para su ataque. Un tema importante es cómo y cuándo Ethan y Heisenberg atacarían a Miranda. Es importante porque, en el juego, Miranda estaba debilitada por el ritual. Esa es la única razón por la cual Ethan puede ganarle. En los eventos del juego, pasan varias horas entre la oferta de alianza de Heisenberg y la pelea final contra Miranda. Ethan tiene que luchar por toda la fábrica de robots de Heisenberg, caer de nuevo al fondo, hablar con Chris, matar a Heisenberg mutado, conocer a Miranda, morir, alucinar, revivir, ser llevado a caballo por el Duke, abrirse camino hasta el altar, y recién ahí llega justo después de que Miranda se debilita. Nada de esto pasaría si Ethan acepta la alianza, por lo que es posible que ataquen antes, en cuyo caso Miranda estaría a full power y los destruiría. Bueno, eso puede ser debatible. No sabemos qué tan poderosa es Miranda en todo su poder, pero sí sabemos que es bastante más poderosa que Heisenberg y los otros señores, incluso considerando el ejército de soldats. Además de que en este caso Miranda los estaría esperando. ¿Sería Ethan suficiente para inclinar la balanza al otro lado? Muy debatible. Vamos a analizar las opciones. Si Miranda los derrota, entonces el final del juego sería el mismo. En serio. Miranda hace el ritual, se debilita, aparece Chris y la mata. Chris está rotísimo, muy superior a Ethan en todos los sentidos, por lo que le gana fácil, pero incluso si tuviera problemas, tiene un escuadrón para que lo ayude. Así que el final es el mismo. Ethan, Heisenberg y Miranda mueren. Chris rescata a Rose y Mia y destruyen la mega miseta. O sea que, para la historia general de la serie, la alianza de los dos personajes no cambiaría nada. Más interesante sería si ambos logran derrotar a Miranda, ya sea porque esperan a que se debilite o por plot armor, no sé. Antes de eso, hay dos formas en que Ethan y Heisenberg pueden unir fuerzas. Una es que Heisenberg convierta a Ethan en una versión ongueada del soldat. En este caso, Heisenberg solo quería usar el cuerpo mutante de Ethan, por lo que es seguro asumir que no tenía en mente la seguridad de Ethan y su familia, por lo que después de tener éxito, lo mantendría como esclavo, asumiendo que sobreviva a la batalla, y se quedaría con Rose para después usarla como arma en el futuro. Claro, eso sería si no fuera por Chris y su equipo, quienes derrotarían a Heisenberg sin mucho problema para rescatar a Ethan y Rose. Viendo las modificaciones de los soldat, no creo que Ethan pueda ser rescatado, probablemente ya hubiera sido lobotomizado, y no estoy seguro de qué se podría hacer con él. Por lo demás, sería un final muy parecido al del juego, con la diferencia de lo que le pase a Ethan después. Otra opción es que Ethan siga como está, pero simplemente luche al lado del ejército robótico de Heisenberg. Esto resultaría en el mismo final de antes, pero ahora Ethan continúa con vida y escapa con su hija y esposa. Si bien Ethan vería a Chris como alguien malo, eso cambiaría en el instante que vea a Mia con vida, así que aceptaría su ayuda, y diría que este es el final feliz porque todos los buenos sobreviven. O sea, al final, esta alianza y su éxito no importa mucho porque Chris se aseguraría de que los villanos pierdan. Pero solo por curiosidad, ¿qué pasaría si Heisenberg sobrevive? Bueno, no podemos saber con seguridad. Heisenberg, según sus propias palabras, no buscaba dominar el mundo o algo así. Él solo quería ser libre del control de Miranda y recuperar su dignidad. Si le creemos, entonces Heisenberg solo reemplazaría a Miranda como el gobernador del pueblo y los alrededores. Bueno, en realidad no, porque no queda nadie en esa zona, se mueren todos durante el juego. Pero ok, el punto es que no causaría problemas. Y, por si alguien se lo está pensando, no. No se haría bueno y no se aliaría con los héroes en el futuro. Heisenberg es egocéntrico y nunca se molestaría en hacer algo por el bien común. Su mejor opción es mantener un perfil bajo por el resto de su vida. Si estaba mintiendo y en realidad sí buscaba expandir su poder, entonces sí, Chris o algún otro protagonista pondría fin a sus ambiciones tarde o temprano. Lo único que queda por discutir es eso de usar a Rose como arma. Honestamente, creo que fue algo que se le ocurrió a Heisenberg en el momento porque no tiene sentido. Miranda es la única que tiene suficiente control del hongo como para intentar algo como eso y aún así falla. Rose es más poderosa. Incluso después de 16 años experimentando 24-7 dentro de la megamiseta, no puede, por lo que Heisenberg tendría incluso menos chances. Su única esperanza sería no morir a manos de Chris y quedarse con Rose, criándola como su propia hija y manipularla para que use el hongo para sus propios objetivos. Pero eso no va a pasar por lo que dije antes. Rose lo podría matar ante el mínimo abuso que reciba. Y esos serían los posibles resultados de si Ethan pierde todas las neuronas y se alía con ese psicópata. Si les gusta este tipo de escenarios alternos, déjamelo saber en los comentarios y los seguiré haciendo. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse para ver más contenido como este. Que la pasen bien y hasta la próxima.